Sorry. 125 empresas privadas, organizaciones cooperativas y la administración pública se dan cita durante la reapertura de Tecnópolis, una mega muestra de ciencia, tecnología, industria y arte que se hace presente por segunda vez en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Dentro de los servicios que se prestan en la Manzana de la Integración, un espacio temático de la Administración Pública Nacional, se encuentra la atención médica gratuita, que se abarca las ramas de la optometría, vacunación y odontología, con los cuales se atiende a toda la comunidad que los visite. Para acceder a estos servicios se entregan 100 turnos diarios, a partir de las 11 de la mañana, y para acceder también al beneficio se requiere presentar el DNI y con este mismo documento, los pacientes a los que les hayan sido recetados anteojos, los podrán reclamar de manera gratuita presentando una fotocopia del mismo. ¡Gracias!